Minus, Minus, hey, hey, a canta Titi, canta, dile. Y me diste nombre, tú eres mi niña, la niña de mis ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, tú eres mi niña, la niña de mis ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, tú eres mi niña, la niña de mis ojos, porque me amaste a mí. M澤ito, 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 M澤ito. M澤ito, Minus, M澤ito, M澤ito, M澤ito. Mua! Thank you, baby.